En el marco del proceso de autoevaluación institucional que se está llevando a cabo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se realizó la firma del convenio con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, organismo encargado de la evaluación externa. La firma se concretó en la reunión del Consejo Superior y fue presidida por el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, y el presidente de la CONEAU, Magíster Néstor Pan. Esa evaluación externa tiene como misión central revisar, analizar nuevamente nuestra evaluación interna, que va a ser durante este primer semestre, ellos trabajarían en el segundo, por lo menos le vamos a pedir a la CONEAU que trabajen durante el segundo semestre, y con una mirada externa, lo cual le da cierta objetividad y nos permite ver cosas que muchísimas veces en el fragor de la batalla diaria no terminamos de ver. Nosotros hemos redactado un conjunto de preguntas internas, de modo tal que no hagamos un análisis de docencia, investigación, vinculación, sino un conjunto de preguntas referidas que las hemos armado entre todos los integrantes de la comunidad universitaria, y a partir de esas preguntas se estructuraría la evaluación interna. Básicamente tiene que ver con la relación nuestra con la sociedad, en el sentido de, ¿estamos logrando los profesionales universitarios que se merecen en nuestro país? Nosotros no nos metemos en la autonomía universitaria, sino que eso lo define cada institución por sí sola, y ahí lo que va a surgir, seguramente como en todas las instituciones, es una respuesta de fortalezas y debilidades, ese es el proceso de calidad en Argentina. El rector, al final del camino, puede compartir nuestro informe, aceptarlo en su totalidad o hacer respuestas que sugieran algunos cambios en el informe. Y esto provoca una síntesis que, a mi entender, la fortaleza que tiene es de definir el rol que va a tener en el crecimiento de esa institución en los próximos años, y darle un destino y que la comunidad y las autoridades lo sepan. Esta es una institución muy especial y muy particular, fundamentalmente porque las áreas disciplinares están muy orientadas hacia un mercado laboral que está en creciente demanda. Y ese es el desafío, me parece, a priori que tiene esta institución, a diferencia de algunas construidas dentro del conurbano. Y eso es el desafío, me parece, a través de давай. ¡Suscríbete al canal!